hola buenas buenos días buenas tardes o lo que sea un nuevo capítulo este va a ser el noveno porque hice un octavo hablando hace mucho tiempo ya hablando de balas y de municiones y no quiero pues perder un poco el orden cronológico aquí así que aunque estemos en el levantamiento pues del séptimo vamos a pasar al noveno también deciros que estoy grabando de una forma inusual se me ha roto el método que usaba anteriormente y lo que estoy haciendo es pues con un micrófono directamente a la grabadora del ordenador creo que se escucha bastante bien así que como que lo que espero es que lo interesante sea la historia pues vamos allá con con este capítulo a partir de ahora es todo un poco más soso es decir ya no tenemos tantas tantos nombres propios subiendo bajando porque se acabó el levantamiento y hasta las 9 hasta que se baje con los ataúdes de las niñas a John Bay pues realmente hay tres o cuatro horas que hay muy poco muy poco que hacer bueno pues vamos a ver si ha extraído el cadáver de Miriam que lo habíamos visto al final del capítulo anterior y se deposita junto a sus compañeras a un lado no muy lejos de la fosa de momento con los sudarios abiertos no se cerrarán hasta más tarde afortunadamente estando abiertos el guardia civil Rivas les puede hacer las fotos que no había hecho antes se van acercando ya a las 6 de la tarde se está haciendo de noche el sol se puso ese día en la zona a las 18 horas 13 minutos pero en la romana que además está rodeada hacia el oeste de montes más altos lo podéis ver en google her ya tenía que estar bastante oscuro tal como veremos por la con algunas fotos bueno por ejemplo está tomada desde la zona de del bancal hacia abajo no hacia la zona donde se dejaban los coches y precisamente lo que tenemos enfrente es el oeste y se ve estos últimos restos de día que están ya desapareciendo el cadáver de miriam sí que se dice que se sacó aún de día pero con una luz diurna que desaparecía por minutos es ahora según gabriel aquino cuando se intentó llamar a un helicóptero para transportar a los cadáveres pero no había cobertura no lo lograron los guardias civiles desde los patrol ni el agente forestal balbastre que en palabras de aquino también llevaba un buen aparato de radio la furgoneta no sé cuál era el sistema si se llamaba directamente a la base o con quien se tenía que contactar pero el caso es que no se pudo yo pensaba que en esa época pues no había una unidad de helicópteros específicos de la guardia civil en valencia y me he sorprendido y al descubrir que se creó precisamente a finales de 1992 con el nombre huel 31 con sede en valencia capital concretamente en la base de manises y precisamente donde he encontrado este dato me he sorprendido que precisamente uno de sus primeros servicios fuera colaborar en la búsqueda de el fugitivo antonio anglés la foto es uno de los primeros aparatos que operaban entonces el veo 105 alemán bueno pues una lástima porque si los cuerpos hubieran sido trasladados en helicóptero hasta valencia pues hubieran estado en bastante mejor estado para la autopsia del día siguiente no parece que se volviera a intentar no llamar al helicóptero evidentemente el hacerse de noche tan pronto era un obstáculo insalvable para el uso de un helicóptero ya sabemos que el guardia civil pedro cano inmediatamente tras aparecer el cuerpo de miriam pidió permiso al juez para bajar al cuartel de jambai y por teléfono informar a sus superiores de la unidad de policía judicial de valencia de lo que han encontrado serían sobre las cinco y media casi con toda seguridad antes yo estoy cada vez más convencido de que fue antes sobre las cinco y cuarto incluso algún minuto menos porque se dice que el levantamiento en sí fue bastante rápido y además el gobierno civil cano dijo que bajó a informar textualmente justo cuando apareció el tercer cadáver entonces se bajó antes de que se extrajera el cuerpo de miriam el sargento primero pizarro declaró que había tenido noticia del hecho sobre las seis de la tarde lo que cuadra con la bajada de pedro cano las cinco y cuarto el capitán de la compañía o por el capitán de la policía judicial mejor dicho ibáñez en el juicio señaló las cinco y media o por ahí aunque reconoció que no recordaba exactamente la hora tener en cuenta que pasan cuatro años hasta el juicio nada menos las cinco y media a mí me parece demasiado pronto también dijo que se había marchado a comer a su casa a mediodía y que a la vuelta a la comandancia le había dado aviso el propio jefe de la comandancia el teniente coronel pedro miranda sánchez hay que señalar que como jefe del equipo de delitos contra las personas pizarro como el capitán ibáñez ya tenía noticia desde mediodía de que habían aparecido unos restos humanos en un monte cerca de llombay etcétera y que el equipo de guardia de la policía judicial es decir el grupo de atracos se había desplazado hacia esta localidad lo declaró en el juicio recordemos también que fue a ibáñez a quien se solicitó el desplazamiento del equipo de la comandancia para sustituir al de sueca cano también comentó naturalmente que habían aparecido unos papeles de la seguridad social con un nombre y una dirección de catarroja a partir de entonces se empiezan a hacer averiguaciones acerca de enrique anglés martínez aunque pasan pues más de dos horas hasta que un grupo va a detener enrique anglés para interrogar hasta aquí la actuación ha sido absolutamente rutinaria se ha recibido un aviso de que sí de que han aparecido unos restos humanos en un monte y se ha procedido rutinariamente no sabemos qué gestiones habría hecho el capitán de sueca anta que sabía de la existencia de los papeles con un hombre desde las tres de la tarde nunca fue llamado a declarar al igual del que el brigada de alcira por ejemplo lo que queda claro es que si además de pensar desde el principio que el muerto era un hombre habían aparecido unos papeles con el nombre de un hombre enrique anglés pues lo que menos esperaba es que lo que iba a aparecer en el hoyo eran las chicas desaparecidas en alcácer el capitán ibáñez declarará que se había marchado a su casa las a las 2 a comer tranquilamente y que no volvió a la comandancia hasta pasadas las 5 muestra la normalidad del asunto naturalmente desde la llamada del guardiacano todo cambia quienes también quedaron enterados del hallazgo porque estaban en la propia comandancia fueron los miembros de la uco desplazados desde madrid para buscar a las chicas y que formaban parte del llamado grupo mixto concretamente se dio aviso al jefe del grupo el capitán francisco bueno y por su propia declaración en el juicio fue también el propio jefe de la comandancia el teniente coronel miranda el que le llamó y también señala las 18 horas en esto coinciden bastante ya sabéis lo que dice la versión conspiranoica y curiosamente el día 27 no había ningún miembro de la uco aquí en valencia porque era el día en que se intercambiaban las las fuerzas es decir aquí había cuatro hombres de la uco destinados constantemente y cada 15 días esos cuatro hombres se iban a madrid volvían otros cuatro para hacerse cargo de la con lo cual ese 27 de no tampoco hay ningún miembro de la uco bueno pues esto no es cierto en absoluto y no tiene ningún sentido hice un vídeo sobre ellos el capítulo 10 la uco y el grupo mixto que con sus defectos pues yo creo que está bastante bien la cosa que me molesta de este asunto es que en el juicio en 1997 declararon los cuatro los cuatro miembros de la uco que estaban en valencia y dos de ellos evaristo anta y ramón carmena no tengo imágenes dicen varias veces en el juicio que habían llegado a valencia el día 26 por la tarde para relevar a los dos compañeros que se va a ir y van a ir de permiso el día 27 por la mañana uno de decir que el día 27 a las 8 de la mañana por ejemplo los cuatro miembros de la uco están plenamente operativos bueno el capitán bueno naturalmente decide subir inmediatamente con sus hombres a la romana y ya lo veremos cuando toque por cierto que el documental de netflix nos hace saber por boca del guardia civil jose miguel hidalgo que también sabían que habían aparecido unos restos humanos en un monte esto no es nuevo bueno vamos a escuchar a hidalgo estaba con el capitán francisco bueno en ese momento y nos enteramos que habían aparecido unos cadáveres en una determinada zona en la romana y bueno pues que pensaban que podía ser en principio un hallazgo de un cadáver pues de alguien más mayor y que no tenía vinculación con el hecho de la desaparición digo que esto no es nuevo porque es lo mismo que dijo su capitán francisco bueno en el juicio se recibe la noticia de que posiblemente hay un cadáver no se conoce de quién puede ser y entonces sube la comandancia ellos naturalmente se habían dedicado al trabajo que tuvieran programado para ese día 27 sus entrevistas o sus viajes no lo sabemos porque nadie les preguntó nunca de los pasos de pedrocano tras bajar a yombay sabemos poco es evidente que volvió a subir a la romana porque en el juicio comentó que luego cuando se marchó con sus compañeros acompañando desde arriba al cortejo de los ataúdes ellos ya no pararon en yombay sino que se fueron directamente a valencia naturalmente si bajó con ribas y con martín pues evidentemente es que había vuelto a subir por cierto pedrocano es este señor de la foto el mismo se describió en el juicio dijo si he salido salí en unas fotos que se hicieron aquel día que son las que estáis viendo llevaba un pantalón gris claro y un jersey blanco y negro aquí lo tenéis unos años después con las mismas gafas de sol o con otras pero bueno con sus gafas de sol espero que no le moleste que haya tomado esta imagen algunos sabréis que las versiones ya más extremas del caso no en todas pues en las más extremas lo identifican con nada menos que un agente de los servicios secretos llamado emilio jambrina que había subido allí pues a a tapar todas las pruebas que se pudiera en fin ya sabéis de estos poderosos señores de las altas esferas lo citó porque miro jambrina es como la alfombra azul pues algo que nunca estuvo allí y es este señor que estáis viendo la foto que falleció en marzo de 2020 por cierto bueno ya he dicho que estas tres horas que van de las 6 a las 9 son bastante desagradecidas porque no tenemos acciones importantes en la romana ni hechos concretos para referenciar una hora u otra son horas de espera hasta que se bajen los cuerpos de las niñas de los hechos que si tenemos medio claros con una hora concreta es que sobre las seis y media los colmeneros finalmente se pueden marchar de la romana bajarán hasta yombay invitados por el brigada de línea en su coche que también bajaba y preguntó al señor aquino si se querían bajar con él o quedarse y evidentemente quisieron bajar el brigada bajo hasta yombay para hacer las gestiones para que se llevaran otros dos ataúdes hasta el puesto y subirlos a la romana en yombay los consuegros cogen la furgoneta aparcada en el cuartel recordemos desde mediodía y llegaron a monroy a las 8 de la noche hacía 11 horas que habían salido de sus casas un día inolvidable para el resto de sus días lamentablemente nadie les llamó a declarar como hubiera sido lógico sino hasta cuatro años después hasta enero del 97 unos meses antes de empezar el juicio precisamente también sabemos que jose carboneres preguntará al juez si quiere que vaya a buscar otros dos ataúdes pero le contestan que eso ya está previsto por lo que parece claro que el brigada ya se había marchado a yombay no sabemos quién aportó los ataúdes don jose dijo que luego cuando bajaron había un sobrino de él esperándoles en yombay pero no sabemos si tiene nada que ver con la aportación de los ataúdes o no se sacará finalmente de la fosa la moqueta de hecho se tarda bastante ya es noche cerrada porque josé sala dirá que ellos él y su consuegro se marcharon de allí antes de sacar la moqueta y que no lo había visto entera sino sólo dentro de la fosa y que ya se sabe que ellos habían tenido sobre las seis y media e incluso más también gabriel aquino confirma que se quedó en la fosa cuando se fueron la alfombra dijo la dejaron allí que estaba llena de tierra la dejaron allí mismo donde estaba esta foto es muy interesante es la moqueta a medio sacar apoyada en un lateral de la fosa al final veremos alguna foto igual os pongo alguna foto he de advertir que ponerme a hablar de la moqueta fue lo que me hizo fracasar en mi anterior intento de hacer estos vídeos porque ahora empezaba una igual tres cuartos de ahora hablando de la moqueta de las teorías de la moqueta azul está importante que se hizo desaparecer etcétera etcétera que no existe y de la controversia que se produce porque efectivamente hay dos personas que dicen que la moqueta la vieron de un tono azul no de un tono verde como es oficialmente pero eso es perder mucho tiempo y posiblemente haga un especial de la de la moqueta no lo sé pero hay siempre que tener en cuenta que las dos personas que son jose sala y jose carboneres que declararán en su día que ellos la moqueta les había parecido azul lo que están diciendo es que esto que estáis viendo les había parecido azul no que hubiera una segunda alfombra azul sino que ellos en vez de verde pues en su percepción les pareció azul azul muy oscuro en el caso de jose carboneres azul como el mar por la noche y de hecho veremos alguna foto donde efectivamente la moqueta pues prácticamente parece negra un azul oscuro oscuro un azul marino muy oscuro pero ya digo yo voy a continuar con mi relato porque es que si me pongo en el mundo de la moqueta pues ya se me va el el relato y se me va el el audio está ya digo es la foto original pero si se le da la vuelta pues se ve muchísimo mejor su situación está así apoyada en el borde de la fosa con la parte inferior dentro y llena de tierra como se puede ver aquí en esta foto se ve claramente verde oscuro arriba se ve la parte posterior que es marrón es decir la moqueta tiene dos caras la cara donde se pisaría era verde y la cara iría al suelo pues es de un tono marrón de un color muy parecido a la tierra aquí se ve bastante claro en otras fotos en un poco más oscuro pero aquí se ve muy parecido a la tierra así que he puesto unos circulitos para que lo distingáis incluso la parte derecha si no se fija bien la parte de abajo casi para que parece que la moqueta acaba pues en el trozo verde no bueno pues hay un buen trozo a la derecha de la parte posterior de la moqueta que ya digo que si uno no se fija apenas se aprecia estaba bastante deshilachada posiblemente cortada con alguna tijera de un trozo mayor porque se ve muy desflecada mucho fleco de hecho se encontraron dentro de la fosa al día siguiente pues bastantes fibras que eran de la moqueta y luego pues luego hablo de ello los brillos en los pliegues son causados por el flash la moqueta no tenía ningún tipo de dibujo por cierto ya digo esta era su situación original dentro de la fosa con la parte verde es decir el anverso hacia arriba lo que hacía que al rodear los cuerpos lo que estaba encima este pico que salía encima de fuera la cara posterior que era marrón y por eso es difícil distinguirla de la tierra bueno yo creo que todo el mundo sabe dónde estaba debajo del cuerpo de miriam con sus laterales abrazando los tres cuerpos por los dos lados pesaba mucho y estaba llena de tierra medio seca medio húmeda raúl martín el lugar de civil la recuerda todavía húmeda el lateral izquierdo como veis parece muy deshilachado incluso aquí está esta tira suelta lo veremos mejor en otras fotos no sé si os pondré las fotos al final y hablaré un poquitín de de esto no sé bueno ya lo veremos con razón no se había podido extraer el principio del levantamiento cuando sumaba una esquinita y no se sabía lo grande que era cuando se midió pues resultó tener tres metros y medio de largo por un metro cuarenta de ancho dudo mucho que se midiera en la romana porque yo lo que he visto son esos pequeños testigos métricos que habéis visto poner seguramente ya se mediría en valencia ni en la diligencia de la guardia civil ni en la del juzgado que están escritas in situ se le denomina alfombra a pesar de ser esta una palabra genérica que hubiera englobado por ejemplo a moqueta no la guardia civil la denomina un trozo de moqueta de tonos verde y marrón que es exacto y la secretaria judicial un trozo al parecer de moqueta o tapiz por si quedan dudas tengo las declaraciones de don pedro carboneres que salieron publicadas en este periódico en las provincias el 29 de enero por tanto hechas el día siguiente del hallazgo de los cuerpos cuando las cosas estaban pues frescas en la mente que es cuando hay que preguntar a la gente por las cosas y en ella afirma que el trozo era de una moqueta no de una alfombra una moqueta corriente como las de las casas o las discotecas no sé si lo decía lo de las discotecas con alguna intención en fin yo tendría narices que fuera de alguna reforma del salón internacional al que el salón de bodas y banquetes que tenían los anglés y los ricard en la puerta de casa el día 28 de enero por la tarde la moqueta se enviará al laboratorio de criminalística de la guardia civil de madrid excepto un trozo de 20 por 20 centímetros que se queda en la unidad orgánica de policía judicial de valencia para usarla de muestra por ejemplo es el trozo que se exhibe a miguel ricard el 28 de enero en la declaración en que confiesa su participación y la reconoce como la que se usó para envolver los cuerpos por cierto en esta declaración dijo que la boqueta estaba en la caseta de la romana y se llevó al lugar donde habían sido asesinadas las niñas que estaba bastante lejos cuando volvió a declarar al día siguiente el 29 una ampliación de declaración que se llama concreto que la moqueta estaba en la planta baja de la caseta algo muy curioso porque no todos tenemos la idea de la moqueta en la planta alta él dijo que estaba en la planta baja y que el lugar del crimen estaba a media hora del coche media hora perdón en coche de la caseta una fábrica antigua con puertas correderas etcétera inmediatamente curiosamente el laboratorio de criminalística de la guardia civil la remite al instituto nacional de toxicología donde la reciben el día 29 de enero es decir al día siguiente de ser mandada a criminalística se manda al instituto nacional de toxicología y en él cuando la reciben le denominan alfombra marrón quizás porque la reciben doblada tal como veis en esta foto han doblado la moqueta haciendo que la parte de abajo tape la parte marrón tape la parte verde y posiblemente por eso le llaman alfombra marrón gracias a dios nadie ha entrado en conspiranoias de que hubiera una tercera moqueta una tercera alfombra en la romana tendríamos la verde la azul y una marrón pero como no se le ocurrió aquel señor pues nos hemos librado de esta nueva conspiranoia en la fosa aparecerán en la tierra en la inspección ocular al día siguiente la inspección ocular duró tres días restos de fibras textiles de color similar a los de la alfombra y éstos se estudiarán y compararán con las fibras extraídas de la propia moqueta y en un informe del 14 de mayo de 1993 se dice que efectivamente las fibras de la fosa son de la moqueta es un deshilachado que están muy sucias lo cual era evidente y que su color era verdoso en la parte central y pardo oscuro en los extremos alguno de los hilos se dice es más blanquecino tiene toques de blanco que las fibras son sintéticas claramente que no son vegetales o sea la alfombra no es de algodón y es de lana y desde luego no es de seda tras someterla a diversos exámenes concluyen que por su estructura es de nylon lo de los tonos marrones en los extremos porque todos tenemos claro que la parte de abajo es marrón pero en la parte visible hay tonos marrones y la propia y el estudio técnico del instituto nacional de toxicología que se llamaba ana pérez confirmado o dando el visto bueno por su director manuel sancho ruiz que firma todos los informes que hacen los peritos del laboratorio dijo que este es tonos marrones es por la propia suciedad y el desgaste del extremo de los hilos porque es una moqueta bastante vieja es una moqueta muy gastada aunque no está rota la alfombra de nylon y aguanta perfectamente es decir la moqueta no tiene una mezcla de colores era verde oscura en su cara anterior y los extremos de los hilos tendrían al marrón por suciedad y desgaste el dorso sí que era marrón también en el juicio declaran que estaba llena de líquidos de putrefacción de las pobres chicas se mide la fosa 2 metros 30 de largo por un metro 20 de ancho y 90 centímetros de profundidad es muy poco profunda la fosa 90 centímetros luego hay una foto que me está volviendo loca o loco porque yo creo que en esta foto se ve bastante más de lo que parece bueno hay unas declaraciones de don pedro carbonés a la prensa que dice que esa fosa se tarda unos tres días en hacer yo creo que es una rata o un lapsus que tuvo don pedro o él el reportero que incluso aquí al final veis vuelve a escribir mal el nombre de don pedro le llaman de todo ya sabes que incluso le llamaban rafael en una noticia y yo tuve un tiempo la duda de si llamaba pedro o no efectivamente sea a pedro como su padre el padre de los hermanos carboneres era pedro y este pedro era el hermano mayor tenía 71 años sabéis que falleció antes de del juicio desgraciadamente y nos quedamos sin un punto de vista que también hubiera sido interesante bueno pues tres días para acabar 90 centímetros de hondo pues evidentemente es demasiado en un programa de televisión sí que jose carbonere su hermano dijo que esta fosa la puede hacer un hombre en unas tres horas porque la tierra estaba dura si la tierra no hubiera estado dura desde luego 90 centímetros un metro 20 de ancho pues lo hace ser bastante menos pero bueno él dijo en unas tres horas me acuerdo que oí que si tardaron hora y media o 90 minutos de hacerla yo creo que eso en 90 minutos no lo hace más un hombre eso cuesta más de tres horas de hacer porque esta tierra estaba muy dura en todo caso ricardo anglés el hermano siempre desaparecido del caso en una declaración de 1995 dijo que esta fosa ya estaba hecha antes del secuestro de las chicas que se hizo y utilizó para esconder una motocicleta robada aunque ricardo anglés dijo que era una kawasaki en la inspección de la zona por cierto el día 28 apareció la cara de la carcasa de una multaco la zona estaba llena de piezas de ropa de demás papeles como sabéis dentro de la caseta había más papeles una multa de tráfico de roberto anglés una cajetilla de tabaco con el teléfono de la casa de neusa en catarroja en fin miguel ricard negará lo de la fosa dice que se hizo para las chicas expresamente no el claro sino antonio sin embargo en el juicio en el primer día habla que a la derecha del camino que iba a las casetas partiendo de la curva había un hoyo que se había hecho para esconder la onda y que se tapaba con ramas y que él mismo subió una vez a buscar la moto bueno pues coincide exactamente con la fosa y no se encontró que yo sepa ni no ningún otro agujero en la zona si la fosa además estaba hecha unos minutos antes de matar a las niñas y arrojarlas dentro porque había dentro un plástico una chaqueta verde desgarrada o trozos de madera de colmena eso no llega allí cuando tú cavas una fosa eso está allí uno de dos o porque lleva mucho tiempo o porque ese plástico y esa madera lo estás usando para otra cosa no sería el plástico precisamente que era bastante grande lo veis aquí en esta foto lleno de tierra pero era bastante grande no sería el plástico para echarlo encima de la moto y protegerla de la lluvia o los palos para evitar que el plástico se molara por el aire ya sabemos que la que la camiseta con las dos piedras pues pudo ser el objeto que se usó para golpear a las niñas pero pero los trozos de colmena y el plástico la chaqueta verde no tengo la menor idea pero pero esto sí que puede sí que pudo haberse usado para tapar una moto y protegerla un poco no bueno pues vicente arribas ir haciendo las últimas fotos veis aquí la fosa con la madera a la izquierda el madero largo las chicas metidas en sus sudarios y la alfombra esto ya es a última hora aquí tenéis la alfombra con un testigo métrico la foto no es muy buena el testigo métrico pues no se ve muy bien este 25 centímetros porque me he molestado en mirarlo y la alfombra aquí como la veis sigue teniendo este tono verde el mismo tono que tiene exactamente en la fosa sin embargo en esta otra foto pues efectivamente la parte más cercana sigue es verde pero para la parte más lejana donde no le pega también el flash tiene un color que prácticamente parece negro no sabemos si este es el azul oscuro cuando no me quiero no me quiero meter me estoy metiendo sin darme cuenta en el mundo de la alfombra y se me va a echar a perder el vídeo a las siete y media josé carboneres comentó que había escuchado que en la radio del forestal radio valencia ya está hablando de que se han hallado unos cuerpos en la romana efectivamente ya todos los teletipos de españa hablan del hallazgo y muchos señalan ya que son las niñas de alcácer mientras que otros medios con más prudencia pues dicen que posiblemente puedan ser las niñas posiblemente no su hermano pedro ya se ha bajado o se va a bajar inmediatamente al coche fúnebre para estar más cómodo y esperar allí sentado empieza a hacer fresco en la zona y don pedro tenía ya 71 años y bajo acompañado hasta el coche con lo que don josé identificó como la chica del diario las provincias la chica de las provincias evidentemente es placer forest a la que don josé confunde con una redactora del periódico porque la ha visto llegar con garcía parra y javier martínez recordemos que el placer quería subir con su cámara de fotos no sabemos si lo hizo y si sacó fotos y javier martínez dice que él y garcía parra esperaron a que llegaran otros compañeros del periódico para relevarlos y así no dejar la zona descubierta por si pasaba algo así que y esta es una mera suposición he pensado que quizás por lógica placer bajaría con su padre don josé forest y que no bajarían con el señor carbone les andando así que supuesto pura suposición que quizás se marcharon en la furgoneta del forestal al que vemos en esta foto recogiendo la herramienta digo recogiendo y no sacando porque como veis ya está bastante oscuro y balbastre llegó a las cuatro de la tarde cuatro y media cuando había bastante luz todavía en la zona así que esta imagen tiene que ser de cuando está recogiendo la furgoneta o las herramientas en la furgoneta yo creo que se bajó inmediatamente y lo lógico es que se bajará con don josé forest y con su hija hasta yombay recordemos que al fin y al cabo él era el que había dado aviso a don josé de que habían aparecido esos restos humanos en un monte en yombay o mejor dicho en la en la romana yo creo que bajaron juntos hasta yombay me parece lo más lógico bueno voy a dejarlo aquí antes de que los capítulos se hagan muy largos este capítulo bueno el siguiente es más interesante porque pasan más cosas que tienen que ver con el caso sobre todo dos conversaciones que tiene el juez board con el forense y con el guardia civil ribas y que serán interesantes sobre todo para las autopsias del día siguiente bueno pues hasta entonces pues gracias por escucharme espero que el sonido haya estado bien y bueno pues hasta pronto muchas gracias